Mi nombre es Evelio Aguirre Vargas, vivo en la vereda Atola Guajira del municipio de Becerril, Cesar. Soy presidente de la Junta de Acción Comunal y presidente de una asociación de víctimas que comprende tres veredas, se llama Ábalos. Las víctimas nos hemos enterado de que en La Haya se va a realizar un foro donde van a converger las entidades gubernamentales, las empresas mineras, en representación de todo el pueblo. Pero vemos con extrañeza que las víctimas no hemos sido invitadas, no nos han tenido en cuenta. Usted tiene que contar cuál fue el hecho relevante. Que lo hizo desplazar. Carta abierta a los asistentes al foro, paz y desarrollo en Colombia, la contribución de la industria minera del carbón. Respetados participantes, el departamento del Cesar es una de las regiones más afectadas por el conflicto armado interno. Decenas de miles de personas en la región minera del carbón fueron víctimas de masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados. Cometidos por fuerzas paramilitares que llegaron a mediados de los 90. Para esa misma época, las multinacionales mineras comenzaron la explotación. Las empresas mineras se han beneficiado, obteniendo inmensas ganancias del negocio, mientras que los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, aún están lejos de lograrse. No, en un balde. Víctimas como Evelio Aguirre reclaman su derecho a estar en el centro de la implementación del acuerdo final de paz firmado con la guerrilla de las FARC, tal y como lo estableció el gobierno nacional en todo el proceso de negociación. Las comunidades de la zona minera del Cesar, para defender ese derecho y sobre todo para pedir una reparación integral, se han organizado en la Asamblea Campesina del Cesar. Una de ellas es el líder comunitario Miguel Ricardo, víctima de despojo de tierras y sobreviviente de las masacres ocurridas en la vereda del Toco, en el municipio de Agustín Codazzi. Aunque nos hayan separado por allá el tejido social, los hayan rotos, los paramilitares, la institucionalidad, siempre vivimos humillificados en un solo criterio. Esperamos honestamente que las empresas mineras, con el apoyo y acompañamiento de organizaciones de las sociedades europeas, tengan el valor de avanzar en la dirección de un diálogo franco, que nos permita doblar la dolorosa página de la violencia. En adición, solicitamos a las empresas energéticas europeas que compran carbón del Cesar, para que apoyen este llamado, y que usen todos los medios que estén a su alcance, para lograr dar pasos concretos hacia un diálogo de reconciliación. Quedamos atentos a su respuesta, a IUPAR 17 de octubre del 2017. Muchas gracias.